Vámonos ahora porque esta noticia lamentable por donde ustedes la quieren ver y es que en el deporte siempre se busca un juego limpio, cuando menos eso es lo que se trata, ese es el espíritu deportivo que tendría que haber en cada una de estas disciplinas. Esto lamentablemente no sucedió en un partido de la Liga Estudiantil de Fútbol Americano, vean la información por favor porque es lamentable lo que ocurrió con estos jóvenes. Suspensión de por vida por una acción totalmente antideportiva es lo que determinó la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano sobre el jugador de los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional Osvaldo Canchola, luego de la agresión en contra del jugador de los borregos del Tecnológico de Monterrey, Diogo Sánchez. La acción ocurrió dos minutos antes de concluir el partido entre estas dos instituciones educativas que se celebró el pasado 13 de octubre. En un video difundido en redes sociales se observa a Linebacker de los burros blancos, quien pesa 115 kilos, dejar caer su cuerpo sobre la parte anterior de la rodilla de Diogo. Una complejidad en cuanto a las lesiones, que no solamente es un ligamiento, una estructura, sino son varios ligamientos que están involucrados, así como el menisco lateral. El deportista politécnico no podrá aspirar a ser entrenador, directivo, funcionario, administrativo o desempeñar cualquier otro cargo en el fútbol americano estudiantil. A través de su cuenta de Facebook, el jugador de los borregos del Tec narró lo sucedido ese día. Precisó que en una jugada ya muerta, el número uno de los burros vio su rodilla y simplemente saltó encima con toda intención de hacerle daño. Originario de Brasil y estudiante de ingeniería mecatrónica, Sánchez aseguró que desde el inicio del encuentro notó actitudes antideportivas por parte de los jugadores del IPN. Y a pesar de no haber recibido amenazas, algunos de sus compañeros sí, justo con romperles la rodilla. El joven estará fuera de las canchas por su proceso de recuperación, que espera no sea quirúrgico. El equipo médico de los borregos espera que se recupere en ocho semanas e incluso pueda regresar a jugar esta misma temporada, aunque expertos señalan lo contrario. Estamos hablando que mínimo son de cuatro a seis meses, o sea, prácticamente esa temporada ya está perdida. Y tenemos que valorar las secuelas. Las secuelas van a depender mucho tanto de la reparación que se haga como de la rehabilitación. Al ser un deporte de alto impacto en el fútbol americano, varias son las lesiones a las que se arriesgan los jugadores. Profesionalmente en el americano prácticamente hay lesiones que han dejado incluso paralíticos a algunos jugadores o con lesiones a nivel cerebral que tengan secuelas para toda la vida. Para DPC, Pili Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!